Abre sus puertas el Centro Empresarial Avanzado, un nuevo espacio de co-working ubicado en la Avenida de la Ciencia número 1 de Ciudad Real, con capacidad para 225 puestos de trabajo, accesibles 24 horas al día, los 365 días del año. Este nuevo centro de trabajo cooperativo ha sido promovido por el conocido empresario ciudadarealeño José Luis de Loyo. Este proyecto, más que un conjunto de instalaciones, representa un sueño, una aspiración de crear algo excepcional, inspirado en los grandes centros empresariales de ciudades como Madrid, con sus emblemáticos espacios como la Castellana, los edificios Ascar, Serrano, Gran Vía, José Abascal, etc. Tenía una visión clara de lo que quería para nuestra ciudad real. Un centro no solo a la altura de estos gigantes, sino único en su esencia y propósito. El acto de inauguración ha contado con una nutrida representación institucional, así como del tejido empresarial de la ciudad, que ha podido conocer, en primera persona, las nuevas instalaciones con las que se espera se pueda dinamizar más la actividad económica de la capital de la provincia. Donde un empresario, dándole vueltas a la cabeza, mirando lo que se hace en otros sitios, mirando las necesidades que tienen empresarios como él o empresarios que están empezando o empresarios que tienen necesidades de iniciar una actividad económica, cómo se le puede facilitar la vida, cómo podemos aprovechar las sinergias que además supone este tipo de instalaciones y pensarlo para que entre todos, entre toda la ciudad, entre los empresarios, entre los emprendedores, pero también con la colaboración de las administraciones, consigamos dinamizar una ciudad que incita mayor actividad económica. El CEA comprende dos espacios de coworking con 50 puestos de trabajo cada uno, en uno de los casos en Vox, varias oficinas de 3 a 26 puestos, salas para consultas médicas, aulas de formación con capacidad para 18 personas, salas de reuniones grandes y pequeñas o un estudio de grabación para la creación de contenido, entre otras instalaciones y servicios. Con motivo de su inauguración, se establecen jornadas de puertas abiertas hasta final de año y también condiciones especiales para la contratación de los diferentes espacios.